La dirección financiera está cumpliendo con los procedimientos que tenemos nosotros dentro del COTAD teniendo los plazos necesarios para la estructuración del presupuesto para el año 2020 hemos sido partícipes de las diferentes actividades que se ha desarrollado de los presupuestos participativos en la parroquia y evidentemente este viernes se va a tener la reunión con el Consejo de Planificación para ir priorizando las obras que se van a ejecutar en el próximo año 2020 entonces en ese sentido pues el señor alcalde y conjuntamente nosotros como asesores estamos cumpliendo con lo que determina para que se vaya ejecutando y se vaya planificando conjuntamente con la ciudadanía lo que nosotros estamos realizando adicionalmente de eso comentarles a la ciudadanía también que la dirección financiera está trabajando en territorio es decir, estamos nosotros llegando a cada una de las parroquias para realizar actividades tanto de cobros cuanto de actualizaciones y verificaciones propias de cada una de las actividades económicas que realizan en los diferentes sectores de las parroquias como les estoy comentando, es decir, hemos realizado con nuestra área de cobros con nuestra área de rentas, con nuestra área de coactivas estamos saliendo una vez cada 15 días nos hemos ya dado la vuelta por cada una de las parroquias que tiene aquí el Cantón Pujilí y lo que logramos es evitar que aquellas personas que por cualquier situación sea de orden de salud, sea en la parte económica no pueden acercarse a cancelar sus obligaciones aquí dentro del GAT Cantonal, nosotros estamos acercándonos una vez cada 15 días a cada una de las parroquias coordinamos con los tenientes políticos, con el presidente de la junta parroquial con los líderes de las diferentes comunidades para indicarles que va a estar el equipo haciendo sus actividades y generalmente lo hacemos en un día de feria donde aprovechamos también que la gente puede estar en el sitio básicamente donde estamos realizando actividad de oficina para que puedan acercarse la gente a cumplir las obligaciones inclusive somos canalizadores de algunas inquietudes receptamos algún documento y le ingresamos directamente ya en el día laborable que estamos aquí en las oficinas esas son las actividades esenciales sobre las cuales nosotros estamos trabajando y reitero, cumpliendo lo que dice el señor alcalde si la gente por cualquier razón en sus actividades no puede acercarse acá pues nosotros nos acercaremos porque es nuestra obligación y nuestro compromiso de que el municipio esté al servicio de la comunidad Bajo esta modalidad, ¿cuál es el presupuesto que se ha logrado recaudar? Bueno, lastimosamente nosotros recibimos una cartera vencida muy elevada muy elevada que estamos tratando de ver realmente cómo logramos buscar mecanismos de disminuir tenemos más de un millón de dólares en cartera vencida es decir, un acumulativo realmente exagerado estamos buscando en la parte técnica y jurídica los elementos que nos permitan ir teniendo elementos de planificación para poder bajar esa cartera y eso implica que también a la gente les pedimos con todo el comedimiento que efectivamente cumplan las obligaciones porque si viene un acumulado de algunos años que tenemos vencido pues lo único que hacemos es de que esos valores son valores que se van en obras porque en definitiva lo que se busca es de que el municipio tenga recursos y pueda reinvertir porque evidentemente la gente está acostumbrada y con razón a pedir pero también hay obligaciones y nosotros les pedimos muy conedidamente a toda la ciudadanía que cumplanos con el único propósito de que de que el municipio tenga los recursos necesarios para que se reinvierta en áreas fundamentales en las cuales el señor alcalde ha priorizado que es infraestructura básica y que es básicamente el tema de vialidad entonces bajo esa lógica lo único que le estamos buscando son los recursos necesarios que tiene la institución para que efectivamente pues el señor alcalde con los señores concejales se vaya presupuestando en el ejercicio económico del 2020 priorizando las áreas donde yo le estoy comentando ¿Se tiene tal vez el monto hasta el momento de cuánto se ha recaudado por parte de la municipalidad? Sí, hemos recaudado nosotros en estos dos meses alrededor de cerca de 120 mil dólares entonces eso provoca de que definitivamente está siendo insuficiente frente a nuestra programación necesitamos tener elementos que nos permita realmente llegar a valores mucho más de los que estamos previstos entonces para aquello estamos contratando ya algunos equipos de abogados con el propósito de iniciar los las actividades que nos permite la ley la ley nos obliga a hacer juicios coactivos presionar, buscar acuerdos prejudiciales y lo único que procuramos precisamente es no llegar a esas instancias pero evidentemente lo utilizaremos en la medida de ver cuál es la predisposición de la gente para cumplir las actividades ¿Cuál sería la meta para este 2019? Lo que nosotros aspiramos recaudar hasta diciembre bueno, sí, hasta el 15 de diciembre del presente año es alrededor de 180 mil dólares eso es lo que aspiramos llegar a cumplirlo básicamente con el propósito de poder cumplir con el presupuesto que se estipuló para este 2019 entonces en ese sentido lo que aspiramos es llegar a cumplir eso si sobrepasamos eso implicará que vamos teniendo la colaboración de la ciudadanía ¿Dónde está la deuda más del sector rural o del sector urbano? Ciertamente es en la parte rural y ahí es donde evidentemente encontramos las dificultades porque hay sitios en los cuales hay zonas densamente superficies grandes que no hacen producción agrícola y allí es donde encontramos dificultades como para poder recaudar porque la gente no se encuentra en los sitios y nosotros pasaremos un informe lo que pretendemos es identificar exactamente cuáles son los sitios donde efectivamente la gente está debando más cuáles son los inconvenientes para que en un momento dado el Consejo tome una decisión y tome una definición de qué es lo que debería ser porque si son zonas áridas donde no tenemos agua donde no hay ningún tipo de infraestructura y la gente busca la forma como sobrevivir a través de la migración entonces encontramos situaciones bien delicadas bien dificultosas que hacen que tengamos una cartera también en ese sentido un poco difícil de recuperar entonces hay un sentido de sensibilidad social por parte del señor alcalde y vamos a buscar que usted sabe que en la parte legal no solamente interviene la parte de la sensibilidad sino que hay que ir cumpliendo lo que la ley determina iremos dando los pasos necesarios como para que efectivamente pues aquellos valores que realmente veamos que sean incobrables por la situación social que se vive se tomará las definiciones teniendo los argumentos jurídicos y los argumentos normativos que la ley nos permite que la ley nos permite que la ley nos permite que la ley nos permite